Perteneciente de un clan que a tintes generales se puede considerar como peligroso, pero también muy poderoso, nos encontramos con un personaje que sin lugar a dudas es uno de los más apreciados por los fans de la obra de Masachi Kishimoto, por los lazos sanguíneos que comparte con nuestro protagonista. Kuchino Uzumaki, o mejor conocida como la habanera sangrienta, es una de las kunoichis más amadas de los fans, es por eso que en esta ocasión te tengo preparado un video con la información perteneciente a este gran personaje, así que no te vayas, ten lista la botana y disfruta de todo acerca de Kuchino Uzumaki, la habanera sangrienta, comencemos. Kuchino Uzumaki era la madre de Naruto Uzumaki y la esposa del cuarto hokage Minato Namikaze, ella era una kunoichi perteneciente al clan Uzumaki de Usushio Gakure y fue la segunda Shinjuriki de Kurama. Kuchina, a pesar de que era considerada como una mujer poco femenina, era una persona conocida por su belleza, tenía el pelo largo de color rojo que llegaba hasta sus pantorrillas, aunque en el anime su cabello solamente llega hasta debajo de su cadera, además su cabello se separaba por ambos lados de su rostro por una pinza de cabello que tenía en su lado izquierdo. Cuando Kuchina era adulta, tenía una vestimenta tipo hogareña, ya que solo solía llevar un vestido con un delantal, además su piel era de color blanco y sus ojos gris violeta, y llevaba una pulsera de color azul en su muñeca izquierda. Cuando aún era la Shinjuriki del Kyuubi, ella tenía inscrito en su estómago el sello de los 8 pentagramas. En su niñez, ella tenía la cara redonda junto con su pelo rojo que le daba un aspecto de un tomate. Kuchina era una mujer muy sensata, alegre y sobre todo muy hermosa. Desde niña, ella siempre había tenido un gran temperamento, generalmente cuando se emocionaba, pero a pesar de eso se caracterizaba principalmente por ser una persona generosa y sobre todo muy amorosa. Ella tenía una gran parte de la personalidad de Naruto, ya que en ocasiones se exaltaba diciendo cosas sin sentido, además nunca se rendía y no se dejaba ganar fácilmente. A diferencia de ella con los otros Shinjurikis, ella sí tuvo una infancia muy alegre y no se dejó entristecer por ser poseedora de una bestia dentro de su cuerpo. Cuando ella era niña, odiaba su cabello, pero después de haber sido salvada por Minato, su cabello pelirrojo la guió hasta su alma gemela, haciendo que desde ese día volviera a gustarle su pelo. Kuchina también tenía un tic verbal, cuando ella terminaba sus frases, dice Datebane, un rasgo que Naruto también tendría con su Dap de Bayou. Cabe resaltar que la primera impresión de Jiraya sobre Kuchina es que ella era una mujer muy habladora y una niña muy poco femenina. Sus habilidades, en su mayoría, son desconocidas, sin embargo, fue famosa por un estilo único de ninjutsu. En su infancia, demostró ser engañosamente fuerte y podía luchar con las manos desnudas, siendo capaz de golpear a un grupo de niños por burlarse de ella. Kuchina también poseía un chakra extraño, que era lo suficientemente grande como para restringir y asustar a las nueve colas. También fue aparentemente inteligente, incluso en peligro de muerte, dejando un rastro de su pelo para que alguien fuera capaz de seguir su rastro. También fue la que le enseñó una gran cantidad de técnicas a Minato, entre ellas el Fuinjutsu, característica de su clan. Ella, además, tenía la habilidad de producir cadenas de chakra muy útiles para restringir el movimiento del enemigo. Además, con ellas podía crear una barrera que ni el mismo Hirushin podía deshacer. También poseía, como era común dentro de su clan, una gran vitalidad y resistencia física, lo cual demostró por el hecho de haber sobrevivido a la extracción del nueve colas por parte de Obito, algo que para un humano normal resultaría una muerte segura. Obito dice que es porque pertenece al clan Uzumaki, siendo un clan muy tenebroso por su gran resistencia y longevidad. Además, cuando Kuchina se enfada, se le elevan nueve mechones de cabello. Curiosamente, es el número de colas del billo sellado dentro de ella. Según el Data Book, las aficiones de Kuchina son hacer bromas y charlar. Además, su comida favorita es el ramen de sal. Y su frase favorita es, no abandones hasta el final. Curiosamente, cuando se encuentra con Naruto para vencer al Kyuubi, este pensó que Kuchina era la verdadera forma de Kurama y que lo había hecho para confundirle. Y resulta bastante curioso, ya que este hecho está relacionado con las leyendas folclóricas japonesas, en las que un demonio se convertía en una chica para engañar a los más jóvenes. Cabe resaltar que el sueño de Kuchina siempre fue ser la primera mujer hokage. Curiosamente, su nombre quiere decir la belleza del remolino, y proviene del mito de Yamata no Orici, del folclor japonés. La historia cuenta la batalla entre Susano y Yamata no Orici para salvar a Kuchinada. Se trata pues de otro elemento más de la mitología japonesa que se une a la serie, al igual que el Amaterasu, Susano, Orochimaru, Kamui, Izanagi, Izanami, Otsukuyomi, además de los Biju. Sin embargo, su nombre también podría traducirse como Nueve Bienes, haciendo alusión a su papel como Jinjuriki del Kyuubi. Finalmente, cabe resaltar que curiosamente, siempre que ella y su esposo discutían al final, Kuchina siempre ganaba la pelea. La única vez que perdió fue al reconocer el sacrificio de Minato antes de sellar a Kurama dentro de Naruto. Sin lugar a dudas, Kuchina Uzumaki es un personaje con información bastante impresionante. Te recuerdo que si quieres que hable sobre algún otro personaje de tu preferencia, solo tienes que anotar su nombre en la caja de comentarios seguido del anime al que pertenece. Este video ha sido gracias al comentario y solicitud de Max N. Sunsh y Goku Super Saiyajin Blue, a los cuales aprovecho para saludar. Si el video te gustó, por favor regálame un like y comparte este video a tus amigos amantes del anime y de este personaje. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a mi canal, de esa manera me apoyarías bastante para seguir distribuyendo mi material. Y sin más, ha sido Dan Cor del Río, hasta la próxima.